Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Érase Una Vez. Estamos muy contentos de ser nuestro primer programa de reacción. Hoy nos vemos el primer grado. Mi nombre es María Eugenia Álvarez, me acompaña mi compañera Eileen Rodríguez. Y bueno, Eileen, vamos a presentar a los protagonistas del día de hoy. Sí, María, hoy tuvimos el privilegio de abrir nuestro centro de interés con estos dos grupos increíbles. Tuvimos el grupo de los tres cerditos, que estás conformado por... Miguel Canelón. Rodrigo Bermúdez. Y tú, Fernández. Bruno Rodríguez. Y tuvimos el grupo de Pudrigarcito, conformado por... Abril Torres. María Pescoso. María Figuera Fernández. Antonio Santos. Excelente. Vamos a iniciar, María. ¿Te parece con el grupo de los tres cerditos? Esta conversatoria de hoy. Me encanta la idea. Vamos a ver. Miguel, ¿tú me podrías contar cuáles son los personajes de este cuento? El nuevo perro es el cochinito de paja, el cochinito de madera y el cochinito de ladrillo. Excelente. Ahora, Rodrigo, ¿qué fue lo que más te gustó de esta historia? La parte de... El lobo. El lobo. Muy bien. Iker, cuéntame algo. ¿Qué enseñanza nos dejó el cuento de los tres cerditos? ¿Qué? ¿Qué enseñanza nos dejó el cuento de los tres cerditos? ¿Qué aprendimos con este cuento? Estar derecho y hacer como parecido a un teatro. Ah, aquí te gustó hacer una dramatización. Ellos interpretaron, para todos los que nos están viendo, este cuento, hicieron una pequeña dramatización, que hicieron máscaras, escenografía, quedó muy bonito. Cuéntame, Bruno, ¿cuál es la enseñanza del cuento de los tres cerditos? Que hay que pensar las cosas antes de hacerlas. ¡Qué bueno! Y tú en la pequeña dramatización, ¿quién eras? El cerdito de ladrillos. ¿Y qué le enseñó el cerdito de ladrillos a los demás? Que tienen que pensar las cosas antes de hacerlas, tienen que, primero la obligación y después la diversión. ¡Ay, muy bien! Hay que esforzarse, ¿verdad? Porque si esforzamos nos salen las cosas muchísimo mejor. Bueno, ellos aquí trajeron algunas de las máscaras, que las pueden ver en la cámara. Está la máscara del lobo. Y bueno, súper felicitados por esta actividad. ¡Bien! Vamos ahora con Pulgarcito. A ver, porque yo creo que no todo el mundo sabe que es el autor de Pulgarcito, Auril. ¿Sabes el nombre? Sí. A ver, no, ¿nos puedes decir? Un señor francés llamado Charles Perrault. ¡Uy, la, la, francés! Me encanta. Antonio, para ti va esta pregunta. ¿Qué enseñanza nos dejó este cuento de Pulgarcito? Que nos enseñó a no abandonar su familia. Muy bien, a no abandonar a la familia. ¿Te gustaría completar esa respuesta, Auril? ¿Qué enseñanza nos dejó la historia? Que si es un niño tan pequeño, puedo sacar a su familia de una situación difícil. Así es, que no importa si somos pequeñitos, si queremos, podemos, ¿cierto? A ver, me gustaría ahora escuchar a Mía. Adelante, Mía, acércate al micrófono, anda. Mía, ¿qué fue lo más divertido de hacer esta actividad? ¿Qué te gustó? ¿Te gustó leerte la historia? No. Así que, contigo, no. ¿Te gustó reunirte con tus compañeros? ¿Te divertiste con tus compañeros? Sí, ahí está. Y se divirtieron mucho en mi casa. Ajá, y se divirtieron mucho en la casa de Antonio. A ver, Noa, quiero escucharte a ti. Ven acá. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? Cuando le quitaron las botas al ogro. ¿Por qué? Porque a mucha vida. Se veía gracioso casi las botas. Porque se veía muy gracioso sin las botas. Porque tenía calcetinas rotas. Ay, Dios mío. Ay, pobrecito. Mira, me gustaría que pudieran acercar a la cámara, Noa y Mía, el pulgartito que hicieron que tienen en sus deditos. Y tú también, Ábrela. Acérquenlo, véanlo. Ay, esto. Mira qué belleza. Me encantó cómo quedaron. Me parece un toque. Yo creo que... Pero quedó con Pepito. Yo creo que... Yo creo que este comienzo de proyecto, érase una vez con estos dos cuentos, fue excelente. Me encantaron ambos equipos, tanto la dramatización como la lectura con el video del pulgartito. Bueno, Eileen, para cerrar este programa, a cada uno le vamos a hacer una pregunta rápida. Lo primero... La pregunta rápida. Lo primero que se les ocurra es... Responder. Responder. Voy a comenzar yo. Miguel, equipo de equipo de poderito. Rosa y abril. A ver, abril. ¿Color favorito? Turquesa. Ay, qué belleza. Iker. ¿Fruita favorita? Mausana. Mía. ¿Animal favorito? Gato. Bruno. ¿Una persona que admires mucho? Cristiano Ronaldo. Muy bien. Noa, materia favorita. ¿Cuál es tu clase favorita? Ahorita me hice recreo. Matemática. Rorro. ¿Cuál es tu cuento favorito? Los tres cerditos. Muy bien. Señora Antonio, ¿cuál es tu comida favorita? Pizza. Bien. Pizza. Bueno, con esto... Con esto recito de preguntas rápidas, damos cierre a nuestro programa Érase una vez. Los esperamos el próximo jueves. Damos gracias al equipo de Ávila al aire. Y nos vemos, chiquitos. Chao. 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 Chao.